Cuatro de los 12 accesos al Mercado Municipal Antonia Nava de Catalán en Tixla, Guerrero, se mantienen abiertos, pero con presencia de elementos de seguridad pública y personal del Ayuntamiento. La consigna es que todo el que ingrese a esta central de abastos, obligatoriamente, debe colocarse gel antibacterial, portar cubrebocas y se restringe el acceso a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños. En cada uno de los accesos al Mercado de Tixla también habrá un elemento de la Policía Municipal para vigilar que todos los ciudadanos cumplan con las medidas de sanidad para evitar la propagación de contagios por COVID-19 en este municipio. Informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.